Bienvenidos al canal de Griminilla ¿De qué vamos a estar hablando? Pues vamos a estar hablando de lo que le enrola o de lo que realiza Griminilla Vamos a hablar por ejemplo de los productos que comercializamos No solo para agave, para diferentes otras cosas Vamos a estar platicando de cómo usarlos, experiencias, cómo se pueden usar en campo Vamos a platicar un poco de los agaves, sí Pero un poco más desde el punto de vista de Griminilla Es decir, estaríamos compartiendo con ustedes algunas experiencias que hemos vivido Durante estos años que hemos estado dirigiendo Griminilla Desde que la fundamos y lo que hemos estado viviendo Algunos de los obstáculos, cuestiones, limitaciones que hemos llegado a tener Cómo logramos ir resolviendo eso, cómo logramos ir avanzando Y cómo vamos avanzando poco a poco, poco a poco Y las diferentes formas de cómo hemos ido buscando estrategias Para ir abordando diferentes problemáticas Estaremos compartiéndoles por supuesto historias Y algunas anécdotas para hacerles un poco más o menos el canal Quizá entretenido y puedan aprender un poco o entender algunas cosas Estaremos hablando un poco más de Pues con un enfoque de contexto de agronegocio y de emprender Principalmente estaremos compartiendo, les decía Contenido que realiza Griminilla de las actividades en realidad Del día a día, si algún día por ejemplo estamos haciendo una actividad Y nos parece interesante lo que estamos haciendo Que puede tener utilidad para ustedes Estaremos tratando de ver la manera de grabar ese contenido Para poderlo subir posteriormente Y que les pueda servir No del diario, pero estaremos subiendo el contenido más importante Así por supuesto estaremos tratando de rescatar entre nuestros archivos Algunos contenidos que podamos tener grabados De algunas conferencias, de algunos eventos Y por supuesto de aquí en adelante trataremos de tener el cuidado En lo posible de los eventos en los que estemos participando En parte de grabar un poco de contenido Al menos la parte que consideremos de más utilidad Para irles compartiendo Y cuando tengan las condiciones, el tiempo, la disponibilidad Puedan verlos sin ningún problema Aunque no hayan podido asistir a esos eventos También trataremos de subir un poco de los recodidos que hacemos Recodidos fitosanitarios Para que pueda estar ahí disponible en el internet Y lo puedan estar consultando Este canal pues va a ser un poco más que nada Destinado a intercambiar opiniones A sinergias Y sobre todo a unir puntos Pero con un enfoque desde campo No un enfoque científico No un enfoque complicado Como siempre estaremos buscando Un lenguaje lo más sencillo posible En resumen, este canal es destinado a Quien quiera emprender en el cultivo del agave Para entender un poco más de cómo es emprender en el agave Tanto en el agronegocio En el cultivo En el vender productos y servicios Y también la parte de investigación Con la finalidad de unir puntos Para tener más cerca todo Es decir, que los productores Sepan quiénes son los posibles consultores O asesores de ciertos problemas Que puedan ellos tener para que los orienten Que los estudiantes vean Algunos de los problemas que podrían abordar Tratar de unir puntos para poder avanzar Viviendo una sinergia entre todos Y facilitar los patrones Las cuestiones agrícolas Las cuestiones agrícolas Las cuestiones agrícolas Las cuestiones agrícolas